Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Julio, ¿ya en línea? Ay, pero qué placer estar hablando con el mejor director que tenemos Una persona que es impecable en todos sus trabajos Señor Julio Bacaro, ¿me está escuchando bien del otro lado? La estoy escuchando bien, le agradezco lo del mejor director Pero me parece un poco exagerado No, a mí me parece que no, Julio Decime a quién no dirigiste en tantos años de carrera ¿A quién te faltó dirigir? Sí, faltan, siempre faltan actores, sí Son muchos y bueno, pero siempre faltan Lo que pasa es que con algunos, cuando era actor, compartí el escenario En algunas cosas que hice en televisión Y bueno, y después Se dedicaste a dirigir De la carrera, sí, he conocido a muchos que Y muchos que ya no están, desgraciadamente, ¿no? Que se nos fueron de gira Que se nos fueron de gira, exactamente Julio, fue un placer muy grande para mí verte en el día de ayer Porque sos una persona que te queremos mucho Y quería, bueno, nadie más que vos Nos puedas contar, vos que sos el presidente de la Casa del Teatro La gala anual que se viene ahora Bueno, ¿cómo es todo esto? Para que nosotros también podamos colaborar Dar una mano, que la gente que nos escucha del otro lado también se sume Bueno, ¿cómo no? Mira, la gala va a ser el día 22 de septiembre a las 20 y 30 en el Hotel Alvear Y elegimos el Hotel Alvear precisamente porque Bueno, nuestra casa, la Casa del Teatro Fue creada por Regina Pachini de Alvear Entonces, este Alvear, Alvear No es una coincidencia No es una coincidencia Este, es una elección No es casualidad, sino causalidad Exactamente Y bueno, decidimos programarla para esa fecha Porque ya es después del día de la primavera Entonces, este, pensamos que el tiempo va a estar más agradable Y que la gente va a tener más ganas de disfrutar Bueno, en la conducción sabemos que va a estar a cargo Jorge Rial Que él también lo mencionó al aire en su programa Creo que en Intrusos también lo dijo Sí, por supuesto, va a estar a cargo de Jorge Y bueno, y luego contaremos con la participación de algunas figuras Como Enrique Pinti, como el Bicho Gómez, como Campi Marilina Gross Digamos, en la parte musical, este, va a estar introducida Sandra Guida Va a estar Sandra Mianovic Va a estar Marilina Gross Va a participar también Nelly Vázquez Que es una habitante de la Casa del Teatro Está allí hace unos cuatro años, ¿no? Más o menos, viviendo en la Casa del Teatro Julio, la... Con Natalia Oreiro va a ser presentada ella Va a haber un montón de figuras esa noche Va a haber un montón de figuras Y va a haber un montón de gente del ambiente De todos, ¿no? Digamos, autores, directores, actores, productores En fin, un poco todo eso Y empresarios de la... Y todo esto, bueno, es organizado por la Casa del Teatro Con el fin de recaudar fondos Para poder sostener el nivel que necesitamos Para el pensionado que habita la casa Lógicamente, también va a este... Dito Cruz va a ser... Nos ha regalado, digamos, ha regalado a la Casa Una cantidad de videos Que abarcan años y años De trayectoria de montones de actores Y esto va a ser ofrecido A través de YouTube Para que lo puedan ver Para que lo puedan ver y gozar todo el mundo O sea que va, digamos, a trascender Las fronteras de las instituciones normales que tenemos Artísticas Para llegar a incorporarse a la gente Y va a poder consultar esto por Internet Qué lindo Tiene como otra llegada, ¿no? Porque viste que ahora la Internet Lo pueden ver mundialmente por todos lados Todas las provincias en todos lados Y además, bueno, después contamos con el apoyo El auspicio de Argentores De Zadaik De Adi De Zagay De Adet Y de actores, por supuesto No falta nadie ahí No falta nadie No, que no puede faltar nadie Porque como la gala va a ser en homenaje al Teatro Nacional Van a aparecer de alguna manera A veces en imágenes Y a veces de otro modo Con las denominaciones en las mesas Van a aparecer muchos de los nombres De los grandes actores Que traen tantos recuerdos Porque tan buenos momentos Nos han hecho pasar, ¿verdad? Julio, te puedo pedir que le cuentes A todos los oyentes Cómo es esto de que yo me comprometo Con la Casa del Teatro Pero que le van a dar como un estilo de sortija Por decirlo de alguna manera Exactamente Bueno, porque en ese mismo día Esa noche del 22 de septiembre Vamos a dar inicio a una campaña Que es Yo me comprometo con la Casa De alguna manera Tiene la intención De que aquellos Que quieran participar Puedan ingresar a través de su Tarjeta de crédito Y donar Que puede ser una donación mensual Puede ser de 5 pesos Hasta lo que quieran Y esto le decimos a la gente Que bueno, debe comunicarse al 4813-3259 O visitar el sitio web www.lacasadelteatro.org.ar Ayer cuando dijiste Si alguien se quiere casar Yo quería salir, Julio Ahí pedíte una sortija Me la perdí Lo dejo para el día de la gala No, para los invitados Por supuesto O para aquellos participantes Que quieran entrar en esta campaña Si van a tener una sortija Que generó la Casa del Teatro ¿No? Muy, muy bonita La manera de comprometerse Muy bonita Como antes Ahora ya no existe el compromiso ¿No? Es verdad Simplemente pasa en el casamiento O a la convivencia Pero bueno Antes existía el compromiso Y esto es un compromiso Con la Casa del Teatro Acá la tengo a Alicia Dirías y mi compañera Que te quiere hacer una pregunta Julio Bueno, como no Julio, ¿qué tal? Alicia, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vimos ayer Y bueno, la verdad Y me acuerdo Nos vimos a todos los grandes actores Y la verdad es un lujo La verdad es un lujo Estábamos con Silvina Y bueno, este compromiso Que yo le estaba preguntando Justamente a Tema Viral también ¿Cómo puedo hacer Para ser socia? Y la verdad es que es muy sencillo Y la verdad que yo te digo Que en la semana Ya me estoy llegando Para Casa del Teatro Y vas a tener otra socia Bueno, me parece muy bien Porque además Es nada Porque son 20 pesos mensuales Claro O sea, y con eso Y uno puede dar una mano Eso es lo importante Es una contribución mensual Que se puede hacer por 6 meses Por fin Por el tiempo que uno desee Pero es muy importante Para la casa Todos como colaboran Con Mirta Legrana Es una eterna colaboradora Sí, por supuesto Y tanto Susana también Así que Sí, sí Florencia de la Vea Hay montones de actores Que colaboran con la casa Este Es muy trabajoso Ser la voz mandante Porque Este Uno tiene que Aunar voluntades Y bueno Y tratar de resolver Los problemas Que presenta la casa Que por supuesto Es una casa muy grande Muy Con muchas habitaciones En plena avenida Santa Fe Y que bueno De pronto tiene problemas De todo tipo ¿No? ¿Cuántos actores Se están viviendo hoy en día? Y aproximadamente 40 Ah, un montonazo Sí, un montonazo Sí, señor Hay que mantener eso Hay que mantener la casa Que no tenga humedades Que no tenga Que los ascensores funcionen Que la caldera funcione Que todo Este O el aire acondicionado O Que falta ver a alguien En la cocina O alguien en limpieza Bueno, hay que ver Cómo se resuelven Todos esos problemas ¿No? Además de todo el laburo De la casa de teatro Bueno, que es Totalmente demandante ¿Qué estás dirigiendo ahora, Julio? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué proyectos tenés? No, ahora lo que voy a hacer Porque este año Ha sido un año muy Muy difícil Porque tengo algunos problemitas Con el tema de salud Pero bueno Este Voy a hacer Voy a participar Del Contar 2 Que organiza ADET Argentores Y actores Y lo vamos a hacer En el Teatro Picadero Pero esto es exclusivamente Para los productores Que ven Cinco obras En semi-montado Y bueno Le giran algunas Como para poder montar De la misma manera Que se hizo el año pasado Con Bajo Terapia Ah, sí, 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 sí Cuando la Eligieron a Bajo Terapia Para que estén En el Multimundo Teatro Sí, exacto Eligió una Como para poder hacer Y bueno Ha funcionado bien Sí, no, re bien Muy bien Una preguntita Para toda la gente Que está escuchando Quería saber Que nos expliques Que les Yo ya lo sé, ¿no? Pero que les expliques ¿Qué es el Teatro Semimontado? Porque mucha gente Capaz que no No, no, no lo sabe Y el Teatro Semimontado Es Son los actores Que no No Digamos Se aproximan O buscan una ropa adecuada Por supuesto Para Para sus personajes Pero Pero en realidad Se van Es una especie de Como pre Como un ensayo Sería Como un ensayo Este Donde No es un ensayo Porque ya cuando se presenta Se presenta De alguna manera armado Pero Con el libreto en mano Y los actores actuando Claro Un teatro Ha leído La verdad Y es hermoso La verdad Es hermoso Porque se juntan todos Y los tenés todos Es verdad Eso cuando se va a realizar Nos dijiste Esto yo lo voy a hacer El día 16 En el Teatro El Picadero Este A las 16 horas Pero No sé si No sé cómo es lo de la entrada Después En la Casa del Teatro Vamos a tener Teatrísimo Que se iniciará En la primera semana De octubre Y durante octubre Y noviembre Vamos a tener Un montón de espectáculos Los días lunes Ya nos llegará El mail de ahí De Marocchi Ahí informándonos Por supuesto Por supuesto que sí Les va a llegar Porque para nosotros Es también Una manera de poder Promocionarlo Difundirlo Sí Promocionarlo Difundirlo Y sostener la casa Ni hablar No porque Con ese ingreso También se ayuda A sostener la casa Que independientemente De los subsidios Que se nos puedan otorgar No son suficientes Como para Como para el mantenimiento Que tenemos que tener Recordamos todos Yo me comprometo Con la Casa del Teatro Ingresan a www.lacasadelteatro.com www.or.ar O llaman al 4813-3259 Y ahí bueno Colocan la suma Que sea necesaria Que deseen Colaborar Los que quieran Pasar por la Casa del Teatro Para hacerse socios Pueden hacerlo Pueden hacerlo Cualquier día de la semana De 13 y 30 A 18 y 30 Pueden hacerlo Los que quieran Hacer donaciones También Y te cuento Que bueno Están en venta Por supuesto Los dos puestos Para la fiesta de gala ¿No? Para la ceremonia Así que bueno Te agradecemos mucho Por la nota No, por favor Un cariño muy grande Y bueno Todo lo mejor Para esta gala 2015 Bueno, muchísimas gracias Gracias Julio Muy atentos Hasta luego Por favor Bueno y así pasaba El presidente de la Casa del Teatro Julio Bacaro Así que un placer Tenerlo en el aire Código El programa Que te invita a entrar Al mundo del espectáculo Delito del olvido Virgencita despertó Desde Buenos Aires República Argentina En el aire Nativa AM 930 La voz de nuestra gente Nativa Inicio De espacio publicitario